Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, espero que se encuentren bien. Primero que nada quiero ofrecerles una disculpa porque este año no he sido tan constante con mi canal. Lo que sucede es que aún vivo en Venezuela y este año en Venezuela ha fallado demasiado la luz y el internet. Esto me ha traído como consecuencia el no poder grabarles, editarles y subirles videos tan seguido como lo hacía antes. Les pido que por favor me tengan un poco de paciencia. Cálmense que yo no voy a abandonar el canal, yo no voy a dejarles de subir videos a ustedes. Cada vez que yo tenga la oportunidad yo les estaré trayendo más y mejor contenido a mi canal. Les agradezco a todas aquellas personas que se han suscrito y me han seguido apoyando a pesar de que no he sido tan constante este año con los videos. Muchas gracias, déganme paciencia, yo no voy a abandonar el canal y les voy a traer mejor contenido y de mayor utilidad. Las motas y las pelusas en nuestras prendas de vestir son otro de los incordios a los que debemos enfrentarnos durante todo el año. En este video me centraré en cómo remover las motas y la pelusa de nuestras prendas de vestir, que de otro modo se vería perfecta. Cuando las motas de pelusa aparecen en nuestras prendas de vestir, además de hacer que se vea horrible, también hace que se vea más envejecida la prenda en cuestión. Y esto sucede con mayor razón si la prenda de vestir es de colores oscuros. En este video vas a aprender a eliminar ese peludo e inoportuno problema con unos cuantos pasos muy simples. Los materiales que vamos a necesitar son obviamente la prenda de vestir que tenga pelusa o motitas, una afeitadora nueva, cuchilla o rastrillo, cinta plástica de embalar. Necesitamos que sea así de gruesa porque se nos hace mucho más fácil. Y por último unas tijeras. Vamos a comenzar a pasar nuestra afeitadora o rastrillo por toda nuestra prenda de vestir cuidadosamente. No debemos presionar mucho sobre la prenda. Recordemos que la afeitadora está totalmente nueva. Las hojillas están muy afiladas. Así que no queremos realizar o rasgar nuestra prenda. Eso la arruinaría por completo. Cada vez que sintamos que las hojillas de nuestra afeitadora están atascadas o están llenas de muchas motitas o pelusas, la vamos a sacudir un poco para que ellas boten el exceso de pelusas que queda atrapada entre hojilla y hojilla. Cuando lleguemos a zonas más delicadas de nuestra prenda, en mi caso tenía unos broches y unos cierres, vamos a ser aún más cuidadosos. Recordemos que no queremos rasgar nuestra prenda. Una vez que hayamos terminado de pasar la afeitadora o nuestra cuchilla, por toda la prenda vamos a cortar un pedacito de cinta adhesiva de embalar lo suficientemente larga como para unir extremo a extremo y que nos quepa el dedo índice medio y anular. Para que con la ayuda de nuestras manos vamos a ir quitando el excedente tanto de motitas como de pelusas o pelitos de toda nuestra prenda de vestir. Y este sería el resultado de una prenda sin motitas y sin excedentes de pelusa. Bueno chicos, espero que este video te haya servido de alguna manera. Si fue así, por favor no dudes en regalarme un like, en seguirme por este canal que cada vez que suba un nuevo video te traeré mejor contenido. Por acá te estaré dejando todas mis redes sociales. Si gustas seguirme, visítame más seguido por aquí por mi canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Mua! 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 Mua!